Seguimos en Todo se Transforma, el programa de ciencia de Córdoba, hablando de matemáticas. Vimos la matemática desde el punto de vista de la enseñanza, vimos la matemática detrás de los juegos de azar y de estrategia y ahora vamos a hablar un poco de los estudiantes y su aproximación a la matemática. En las escuelas medias de Córdoba, la visión de la matemática es como una ciencia aburrida, hecha y terminada. Un grupo de docentes de la Facultad de Psicología, investigadores también, estuvieron en las escuelas medias de Córdoba y nos contaron un poco qué se puede hacer para que a los estudiantes les guste más la matemática. Tener buen rendimiento en matemática no es solo cuestión de inteligencia. Hay otros factores que pueden influir a la hora de obtener buenos resultados. Preocupados por las bajas notas de los estudiantes argentinos, investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba analizan las causas que afecten el rendimiento académico, aplicando diferentes testeos a estudiantes de escuelas medias para luego delinear nuevas estrategias de aprendizaje. Nuestro trabajo hemos encontrado que, sin duda, la capacidad cognitiva influye mucho en el rendimiento académico. Es una variable muy documentada, no difiere mucho a lo que se han encontrado en otros países. Lo que sí también observamos es que no es suficiente tener una gran capacidad cognitiva, sino también tener unas creencias sobre sus capacidades, poder tener expectativas de que si yo obtengo un buen rendimiento o obtengo un buen conocimiento en esta área específica, me puede beneficiar en el futuro en una carrera universitaria o un buen trabajo. Y también las metas que se proponen los estudiantes. Entre otras variables también que son contempladas, son los rasgos de personalidad. También observamos que los estudiantes que son más responsables, que tienen mayor autodisciplina para llevar una agenda de estudio o para cumplir con las tareas que se les exigen, ayudan mucho a proponerse metas exigentes y a obtener un buen rendimiento. Entre las otras variables de carácter más social, en el nivel socioeconómico, por ejemplo, no encontramos mucha diferencia. Un dato curioso fue que aquellos estudiantes que obtuvieron menor rendimiento académico percibían como una participación muy activa de parte de los padres, controlando las tareas, las actividades. Posiblemente aquellos estudiantes que tengan mayor autorregulación de sus estudios puedan obtener un mejor rendimiento. Y bueno, lo que sí observamos como un dato alentador es que el nivel de comunicación que pueden tener los padres influye mucho en las creencias que tienen los estudiantes sobre sus capacidades. Es decir, que si ellos perciben de una manera de que los padres preguntan por su actividad académica, de cómo les fue en el colegio, influye mucho en su confianza de sus propias capacidades y por ende en lo que sería en su rendimiento académico. Hay características individuales de los estudiantes que son muy difíciles de modificar. Si el nivel de capacidad cognitiva o algunos rasgos de personalidad se consideran que son variables bastante estables en el transcurso del tiempo, pero hay otras que mediante intervenciones se pueden potenciar y pueden ayudar mucho al desempeño del estudiante, como en el caso de la motivación, el tema de los intereses, las creencias que tienen, las expectativas. Por eso al poder evaluar un conjunto amplio de variables y ver cómo influyen cada una de ellas, uno puede establecer con qué tipo de intervención podría generar un cambio en el aprendizaje de los estudiantes. De esta manera poder establecer a lo mejor a nivel institucional o como a nivel docente algún tipo de intervención en el aula, dando créditos o premios a aquellos estudiantes que son más responsables o fomentando lo que sería la persuasión a los estudiantes de que tienen esas capacidades por lo cual ellos pueden tener un buen desempeño. Es un modo de poder potenciar de alguna manera su rendimiento académico en matemáticas. Llegamos al final del programa de hoy de Todo se Transforma, este programa de ciencia de la televisión de Córdoba, donde hoy abordamos el tema de las matemáticas, su enseñanza, su aprendizaje y cómo están relacionadas con la vida diaria. La próxima semana nos vamos a volver a encontrar en este programa Todo se Transforma, que producen la Universidad Nacional de Córdoba, los SRT y CONICET. Hasta entonces.